Un hombre muy piadoso, que asistía a la iglesia todos los domingos, solía darle 50 pesos a un mendigo. Un día, solo le dio 20 pesos. El mendigo le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué solo 5? ¿Perdió su trabajo? No, envié a mi hijo a la universidad. Bueno, eso está bien, pero ¿por qué a mi costa?